Muy buenas amigos del canal, hoy os traigo un servidor que tiene mucho futuro, es un servidor muy bien hecho con misiones, con quarries, con pv en sitios muy divertidos, wepea cada 15 días, lleno de bosses, lleno de bots tiene mucho entretenimiento, es un servidor que está creado por un señor que se llama Indio tiene un canal de youtube, os lo dejaré en la descripción, además es un x2, un 1,5, tiene submarinos, tiene monumentos son siempre mapas custom, es decir, los ha modificado él y además siempre está atento para que podáis estar ayudados si tenéis algún problema o lo que sea, es un servidor que es de chill, como he dicho, wepea cada 15 días tiene muchos monumentos que eso es muy bueno para la gente que estéis aprendiendo y queráis meteros en el mundo de RAS es ideal para saber cuantos misiles hay que usar para tirar el tanque o para tirar una RAID, por cierto, tiene bases RAID de hables, las tienes durante el mapa o las puedes comprar que es también muy importante, además tiene kits, tanto de armas, de cuando empiezas, de explosivos, de c4, vamos es súper súper completo, así que gente, espero que os guste este vídeo, dura poquito, darle mucho amor y nada, os dejo y un abrazo enorme y os espero a todos se llama la reserva, vale, ponéis la reserva y saldrá en el buscador de RAS así que nada gente, un abrazo, like, suscribiros y nos vemos amigos Shhh 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 Por cierto chicos, deja un buen like y suscriminos nos vemos, adios Adios ¡Suscríbete al canal! Por cierto chicos, dejad un buen like y suscribiros. ¡Nos vemos! ¡Adiós!